Soy cínico Por eso quise cantar y gritar que te quiere mujer consentida Por eso lleno mi voz bendiciendo sus nombres y viviéndose amor Ojo Como se sintió Como se sintió El color de la espalda La nubia Es al verlo El color de la espalda No sé dónde son hombres, ya no me entregan chocoláteces. No me entiendes, no me entiendes, ni manera. No me entiendes, no me entiendes, ni manera. No me entiendes, no me entiendes, no me entiendes. No me entiendes, no me entiendes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es una canción difícil, familia, amigos, de aquí presentes. ¡Oh cualquiera puede! El pastor y llanta de tu bella pues el sol se está cuidando pasino por la cruz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!